bueno ya estamos de vuelta en esta ocasión vamos con el bicho del nivel 150 el caballito este que es tan molesto y vamos a utilizar la otra grid que tengo veis gastamos 20 igual que por ejemplo con este bicho también gastamos 20 solo que este es un poquito más fácil así que una vez que esté desbloqueado si lo quieres hacer tú solo o quieres acompañar de tu crew pues entonces este es mucho más rentable en todo en todo absolutamente todo así que vamos directamente a por él y aquí vamos a ir con la otra grid que es un poquito más defensiva porque tenemos a lily lily es la que nos va a permitir mantenerlos vivos y aquí veis que no llevo a ella y de principal llevo a cagliostro porque cagliostro pues porque ella aumenta mucho el crítico de la peña una vez tienen crestas ella proporciona crestas lily también pone crestas así que va un poco lento porque la protagonista no va con el arma de la opus que cuando desoge y mete crestas pero la batalla es larga así que si lo vas a acabar sacando quieras que no llevamos lo mismo pero llevamos aquí tactical shield que nos permite resistir un debuffo a toda la parte y ponernos defensas que contra este bicho pues va a ser bastante interesante tenerlo aparte pega mucho y tenemos que hacer curaciones y ya visteis que en el tema de sumos en lugar de barba jamud llevo a la otra dakaru para tener un punto de vida extra aquí por ejemplo solo tengo uno que se aprovecha de bonito así que no lo voy a hacer el turno 1 vamos a hacer primero a este para tener el bufo de ataque de agua y que tenga de bufo de defensas nos ponemos esto aquí nos ponemos el tactical shield o no si lo ponemos porque esto no lo quiero gastar aún y bueno es lo habitual y calviostro cuando hace augi también gana crestas así que ella es muy importante también el tema de que cuando tienen más de tres crestas puedes quitarle bufos al rival prácticamente gratis y fijaros la diferencia de vida que le va bajando con el daño que esté pegándole que por cierto tonto de mí que he activado lo de de pegar triple y que te gasta 100% de barra que le voy a hacer vale esto por aquí tiramos esto y lo he hecho mal no tenía que haber activado lo de triple ataque aquí porque así hubiera hecho hoy que es lo que quiero hacer con la pérdito cuanto antes porque a partir de ahora ya los okis hay que guardarse los para quitar bufos que calviostro le falta bastante crestas vale está alcanzando la mitad entre esto y esto así que hay que empezar a tener un poquito de cuidado voy a pegar doble ataque así que voy a guardármelo vale vamos para adelante una cosa buena de esta clase la clase que nos han regalado es que puede superar muy bien el tema de autoataques de un millón y es bastante curioso vale ya está aquí con sus oggies y aunque tengo el el debuff de shield y todo lo demás no quiero sufrir demasiado daño porque está en overdrive así que lily defensa para todo el mundo y que me ponga crestas no está mal vale tiene otra vez el ataque porque lo hice al principio de esa forma que tonto fue y bueno vamos a poner esto para que lily que es un poquito lenta pues tenga más posibilidad de pegar un triple aunque sea doble ya sale rentable así y y y y y bastante que tengo un 70% de erosiones de daño vale aquí hay una cosa curiosa porque la espada esta que tengo en la que tiene daño un wordly que es de los dragones que cuesta bastante comprarla pues tiene una cualidad que cuando hace un song y también quita bufos y este bicho se puede poner hasta tres bufos aquí por ejemplo con esta combinación ya podría quitar tres bufos uno con este y dos con este y ya cargillostro ya puede quitar bufos así que vamos a quitarlo sin más sin más miramiento y después supongo que tirar el bonito pero mira cargillostro va un poquito lenta a la hora de cargar también también la tercera la última habilidad que me he puesto en el protagonista es una habilidad que gastando todas las células que te pones al principio mete carga a todo el mundo de cara a esa mecanica que os he dicho de quitar bufos con la perrito o con la protagonista a lo mejor es un mover un overkill en ese sentido podría haber metido alguna habilidad defensiva más o incluso ofensiva una de furia pero bueno que por así me funciona veis que no sufro mucho daño ahora mismo también está lily haciéndose las suyas y nada vamos por aquí ponemos todas las células el bonito me lo voy a guardar para más adelante no hay prisa ninguna y fíjate también cargillostro cuando ella hace ogi aumenta en crítico de toda la parte un montón y aún así estoy pegándole de 100.000 con autoataques es muy resistente dicho vale ahora va a hacer su ogi y no tengo ninguna defensa por aquí cuesta así que mmm vale tiremos con esto a ver si me toca alguna habilidad defensiva bueno un velo y daño aumentado no es lo mejor que me podría caer ahora mismo y cargillostro le falta nada para poder hacer su super ataque así que nada pegamos normal y ahora nos vamos a comer un golpe muy muy salvaje porque hemos pasado el 75% de vida si es bastante salvaje menos mal que teníamos el velo y aquí pues entonces ya tenemos que empezar a funcionar con las curaciones vale tiremos esta que es una muy buena curación no se han puesto buffos que para poder compensar mi ataque vale cura bastante pero no cura del todo es la cualidad que tiene esa vale aún sigo teniendo el velo con la protagonista pero no con el resto esto esto no porque no tiene cristales y a este le falta una cresta pues voy a hacer ogi si vamos a hacer ogi pero esto a quien se lo doy aquí aumenta el daño de la prota que ahora tengo las células y debería pegar bastante fuerte bastante fuerte para lo que es este boss ya vi 2,8 millones es muy poquito esto es muy resistente el caballo este que es el levonio aún así la forma de conseguir honores de este bicho mirar un momento ya voy por 1,3 millones y no he llegado ni siquiera a la mitad son creo que son 4 millones en total es una maldita locura vale estoy ya bajando bastante la vida pero Caliostro ya tiene 5 crestas así que vamos a hacer su magia Caliostro al ataque quitamos el diamante porque si ¿cuántas células me quedan? me queda 1 célula lo voy a guardar y al ataque lo malo de esa habilidad de Caliostro es que hay hasta 5 crestas entonces hay que volver a empezar en ese sentido por eso me voy a guardar el ogi de todo el mundo y ya estoy a mitad de vida con todos vale debetan ¿cuánto falta para esto? 2 turnos uff, me va a caer un ogi justo antes vale vale, vamos a hacer esto total no voy a hacer ogi este turno y no me quedan células en el Prata vale, vamos a hacerlo así no creo que me vaya a hacer ogi ahora mismo no estoy muy largo del 50% pff, aquí cae una potia azul jajaja jajaja ya veis que no es para nada fácil comparado con la anterior lo bueno que no no debía hacer ogi pero bueno voy a superar el 50% así que lo va a hacer de todas formas vale, hacemos esto por aquí como va a hacer ogi? voy a ponerme esto jajaja y la luna para que se vaya cargando y ya proporciona cositas ahora mismo pues se va a quedar sin hacer ogi esta y esta bueno, se va a quedar para un ogi interesante si este turno prácticamente voy a tener 3 ogis y asociate la tengo como primera de las suplentes por si acaso me llegara a voler alguno porque es la mejor defensiva en ese sentido aun así tenéis dos pociones de resurrección en caso de que la anitéis así que no os preocupéis por ese sentido de cosas esta le ha pegado con todo a Calviostro cuanto odio vale, se ha puesto 3 buffos ok pues ante esto con 3 buffos no puedo quitar los 3 y a Calviostro no tiene ni una sola cresta vale, pues vamos a defenderlos un poco esto le quitará uno de los buffos si, solo uno no tengo doble ogi pero bueno, siguiente turno bueno, podría hacer doble ogi ahora mismo si activo lo de las lo de las pildorillas estas tampoco es que quiero gastar, no quiero gastar bonito ahora mismo vamos a hacer esto y si no, siguiente turno pues puedo hacer ogi con... aun tenemos bonito recordarlo la perreto es buenisima espero que el buffo ese no me afecte demasiado vale va a pegar fuerte pero tengo la defensa activada así que no debería haber mucho problema aun así vamos a pegarnos una curita por aquí la perra está bastante defendida pero Calviostro es muy débil en defensa me refiero vale, lo voy a quitar este con myogi por un 10% no puedo hacer esto que pena pues mira, vamos a hacer esto, que demonios gasta todas las pildorillas pero solo me quedaban dos así que no es ningún problema y triple ogi adelante y dentro de poco ya tendréis la curación esa que es una curación muy pequeña pero al menos se los equilibra a todos de cara a que si estás muy bajo de vida los pone a todos de que una poción azul sale más rentable para todo el mundo mira, 40% de vida otro de dos buffos, pero bueno, no pasa nada doble ogi con esta y... pero no va a llegar al ogi ese es un problema y a Calviostro aún le falta no me gustaría perder la habilidad pero... es que si no así solo voy a quitarle un buffo no le voy a quitar el buffo importante es que es momento de tirar bonito no quiero comerme daño gratis y ahora es que voy a hacer 4 ogis que quitan buffos este turno si no fuera por quien no llegaba por ese 10% porque la perrito no es como Octo Octo cuando alguien hace un ogi él gana un 20% ella no por lo menos eso creo si no, la he liado estoy con la cabeza un poco loca ahora mismo bueno, siempre lo sabéis bien vale, overdrive de 16.000 uuuu la he dejado tiritando eh iba a hacer otro ogi ahora y no tengo defensas posible así que poti que te parió y... poti verde también no quiero perder al perrito aunque le voy a intentar quitárselo si, vale, se lo he quitado, perfecto ¿cuántas crestas? tres tres crestas, vale tengo doble ataque, no adelante vale ¡buffos defensivos! toma dos de ellos perfecto pues me lo puedo guardar esto mmm voy a tirar la cura de Lily pues porque es una cura cura bastante también no hay que menospreciar la cura que tiene Lily de por sí que ella cura cuando tiene el escudo puesto hasta tres ogis del bicho te parece una cura que es así de grande uff vale, no se han puesto buffos pote azul esta señorita hace daño al que más vida tiene pero después los cura a todos y... vale, voy a hacer un full ogi con esto según veo ya que va a ganar una cresta este turno pues tiramos esto porque va al aire y no pega poco pega un millón doscientos mil cuando está full y... vamos a aumentar el daño de la perrito que va a hacer triple ogi ahora y si poco a poco vamos remando si no tuviera tan pocos items esto sería bastante más sencillo más que nada es por el tiempo que se consume este boss es... es el problema de... por el cual mucha gente no lo hace o lo hacen cooperativos todos los de la party y hacen todos bonito ogis y se hace bastante rápido en ese sentido ya digo, si entráis en alguna parte de otra persona con el caballo este nivel 150 pues... hacéis todo el combo y mínimo os vais a llevar cuatrocientos mil o noves así que... sale rentable a la larga vale, tengo pildorillas y... tengo habilidades defensivas activadas sí pero bueno tiramos esto calviro esto tiene todo lo que necesita faltan tres turnos para el megaturno de ella mmm... podemos aguantar o eso creo oh, veinte mil no me esperaba tanto daño mmm... esto es un problema mejor tengo que tirar de pociones de las tochas ahora y aquí le ha metido el debuffo que no se puede curar bueno, no se puede hacer no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer es muy malo porque el ecia no sirve para nada en la frontline o al menos no no para mí vale, tiramos de todo y las ideas de esa señorita nunca me acuerdo que son cada una mmm... dos debuffos random y este hit a la defensa vale, no tiene hit a la defensa de agua así que vamos a... si, tiene cuatro tiros vale, mmm... y vamos a tirar una cura veis, ya estoy bajo de curas aun así, ha sido mala suerte por lo que no me está esos 20.000 de daño en ese turno este bicho ya me lo he hecho varias veces y... no tardo tanto de normal y... pues no se me muere nadie no se por qué pero bueno, en este vídeo ha decidido que se me van a morir dos tíos pega muy duro vale dos debuffos random y la luna para intentar vivir ah mira, le entró el de ufo este de lucio no está mal el de ufo a ver si puede fallar sus ogi vale, ya se queda lista para otro ogi siguiente turno 8.000 de daño que le ha mitido a la prota no estáis no estáis no estáis no estáis no estáis vale, aquí ya no tengo cargas para pegar los tiritos es lo malo de lecia que es muy buena en la backlane pero en la frontlane me quedo sin tiros y ya no me quedo así mirando mala pantalla jajaja uuuh, ha fallado en la prota perfecto y esto creo que me permitía hacer un Oggy bastante tocho vale, vuelvo a tener todas las cargas Y ahora va a hacer Ogi con todos. Así que debería poder matarle. Lo bueno es que es bajada de defensas esta que hable. Entonces lo vuelve bastante blandito. Mira, 3,7 millones. Pues ya está. Ha costado esta vez. Y se permite decir, yo hay nada. Eres muy blandito. Los demonios. El caballo de nivel 150 ya es un pequeño problema para mí. Porque aún me faltan cosas. Y fijaros que divertido. 20.000 de experiencia. Toma. 20.000 de experiencia. Toma. Me he puesto las lágrimas que conste. Viendo lo que pasó el video anterior dije, ostras, que me olvidaba de ponerme el buffo de experiencia. No sirve nada ponerte a ti y habilidades. Así que me da igual. Y nada. Aquí el video de 20 minutazos matando al caballo del nivel 150 con un fail. Que se me han muerto dos bichos y no deberían morir. Sobre todo Lily, que es la más defensiva de todas. Pero así, poco a poco, vamos rascando en esta Guild Wars. Y en esta ocasión, pues mi crew no va a perder. Y eso que está en Strict Time. Así que ya, sin más dilación, os muestro cómo voy ahora mismo. 103 millones. Llevo en esta Guild Wars. Bastante más de lo que llevaba en cualquier otra Guild War anterior. Y 36 millones hoy. Pues porque me he preparado para el video este. Y como podéis haber visto, da muchos odores el caballo del nivel 150. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video directo o lo que toque. O lo que me permitan. O si Patatil no se muere. Hasta luego. Hasta otra. Casi he grabado todo bien, por favor.